Es un encuentro para mejorar artículos de Wikipedia que hablan de mujeres creadoras o crear los artículos de estas mujeres que están faltando dentro de la Wikipedia. Lo que hacemos es generar un espacio amigable, amable y colaborativo. O sea, la idea de que cualquier persona que se lo proponga con unos mínimos conocimientos que poco a poco vamos viendo sin saturar, pues que vea que puede hacerlo. Está bueno que sea algo horizontal, entre pares y no que haya una persona dando la charla. En biblioteca el principal problema con el que nos hemos encontrado de perfiles de mujeres o de la mayor o menor visibilidad de la mujer es básicamente no saber cuántas mujeres tienes. Manejamos en la biblioteca más de 100.000 nombres y no volcamos en el catálogo el nombre de mujer. Así pues necesitamos cruzar los datos de nuestro catálogo con fuentes tan ricas como Wikidata, Wikipedia y recuperar y reconocer la presencia de la mujer. Wikipedia tiene un problema bastante grande en ese aspecto que es que no tiene contenidos que hablen de mujeres o de la producción artística de mujeres. Hay muchas otras herramientas que beben de la información de Wikipedia o de Wikidata. Por ejemplo, los buscadores que podemos tener en casa, estos altavoces inteligentes, pues te contestan la información de Wikipedia. Entonces que Wikipedia tenga sesgos hace que se perpetúen en la sociedad. No solamente es importante introducir contenidos en Wikipedia de mujeres, sino que esos contenidos tengan un tratamiento adecuado. ¿Cómo es ese tratamiento adecuado? Pues que no tengan un sesgo androcéntrico. Los artículos que hay que hablan de la producción artística de mujeres, en vez de hablar de eso hablan de su vida privada o hablan que es hermana de, hija de, mujer de... Curiosamente lo encontramos en la biografía de un hombre a lo mejor, pero desde luego nunca como algo prioritario en la primera frase de definición. No solamente es biografía lo que nos marca la brecha de género. ¿Qué pasa con los artículos relacionados con la sexualidad femenina, con la salud femenina? ¿Cómo es posible que no estén tratados de una forma más amplia o más exhaustiva? Pues porque históricamente no han estado tratados fuera de una forma exhaustiva. Entonces, esto es un reflejo, Wikipedia es un reflejo de lo que nos encontramos fuera. Ahora estoy editando el perfil de Adele Damino, que fue una dramaturga francesa del siglo XIX. Y hoy la estamos editando porque hoy es el día mundial del teatro. He escogido a Betty Roland porque es una dramaturga australiana que está en otros idiomas, pero no en el español y tenemos que visibilizarla. Cuando yo abro el grupo de trabajo en el año 2015, lo hago en principio para intentar entender qué problemas había para que la gente editara en Wikipedia. Me encontré con que había una dificultad de tipo técnica, no sabía muy bien cómo tocar la propia herramienta, y luego otra además que tenía más un sentimiento de falta de legitimidad a la hora de contribuir en el espacio. Pasa a veces compañeras que publican un artículo y algún editor marca ese artículo para borrado por falta de relevancia. Esa falta de relevancia es un criterio muy subjetivo y suele haber bastante condescendencia a la hora de negociar la permanencia o no de ese artículo en Wikipedia. A mí me preocupa sobre todo que las generaciones más jóvenes que han nacido ya con Wikipedia busquen a ciertas mujeres que estén a lo mejor estudiando o que hayan visto en alguna película y que se encuentren con que sus historias no están. Entonces eso me preocupa porque ellos pueden llegar a pensar que no son tan importantes y por eso no están en Wikipedia. Wikipedia en español es la que mejor ha avanzado en números. Ahora tenemos más editoras que hace 7, 8 años, pero no es suficiente. Se está rescatando muchísimas autoras que no se conocen, que no se les da voz, que apenas conozco yo ninguna. Las mujeres existen, hay que sacarlas a la luz. En una enciclopedia como Wikipedia, que es el espacio de intercambio más grande de conocimiento que existe y que diariamente la gente la consulta, gente jovencita, entonces que empiece a ver que aparecen mujeres ahí, las que se pueda proyectar, genera otros imaginarios que son potentísimos.